El escalón El escalón ahí están las dos hembritas y un macho pero ahora no localizo cuál es el macho que son tan parecidos no le veo la tripita que creo que esas son las dos hembras esa es una hembra yo creo que esas otras el machito está ahí bebiendo agüita Oti, despacio ya, pero no vengáis Oti, ¿quieres estar despacito con ellos? Doña Ana, ya Doña Ana está al otro lado de la valla Oti, despacio Oye, ya, eh A ver, ahí la caseta Les tenemos para cuando lo sacamos fuera A ver si lo veis Doña Ana Ya está bien, eh ¿Vale? Tenía una gana ya de salir Estaban de su parque ¡Doña Ana! ¿Qué costa que la que está ahí dentro no es su madre? Esa es Otis ¿Qué tendrá la hojita? A ver, que estamos aprendiendo a beber estos días Que ya estamos comiendo pienso Como vaya para adentro me voy a enfadar, ¿eh? A la ninja, a la ninja Tienen que poner unas señales porque es difícil distinguirlas desde lejos Como si hubieran estado toda la vida afuera Shhh, uca Hola, ¿qué? Parece mentira El pelo que todavía le tengo que meter Dile hola Hola Oti, despacito Oti, Oti Despacio Ya veis quiénes son Este es un chico Este es una chica Uca, ya Chico y chica Uca Dile hola Uca, uca, ya Dama, fuera de ahí Dile hola Es la manía que tenemos Que nos gusta dar besitos Este es el chico Me gusta dar besitos Uy, dile Tenemos los colmillos pero todavía los dientes no Dama, por favor Todos los días igual Las dos Por un Es un juguete Shhh, shhh, uca Esto Oti Oti, ya Dama, fuera de ahí Oti Y eso es Esa es otra hembra A ver, porque yo creo que tengo aquí un macho Y aquí otro macho así Esa es una hembra Y los demás los tengo todos aquí Mirad Yo estoy sentada en el suelo Y todos aquí Porque si no, no A ver, ¿tú quién eres? Dile, yo hay otro macho Dama, por favor Dama ¡Ahora to prepondente del horno! Dama ¡Ahora de prepondente del horno! ¡Ahora de prepondentes del horno! Gracias.